Hace muchos años creo que venimos jactándonos como sociedad de haber matado al intermediario, de haber vivido en un mundo que ha minimizado toda forma de mediación, y mi provocación hoy es proponer que quizá debamos replantear sustancialmente esta idea al punto de considerar revivir al intermediario que hemos matado. Mi historia empieza hace un siglo con un compositor que pocos conocen de nombre, pero todo el mundo conoce su música, se llama Raymond Scott, hizo casi toda la música, los dibujos animados y mucha música de todos reconoceríamos, era un tremendo virtuoso al punto tal de que hacía música que le se frustraba porque los músicos y los instrumentos no podían tocar aquello que él pensaba, aquello que él ensoñaba musicalmente. Y él concibió la idea, estamos hablando de 1920, hace un siglo, piensan, hace mucho tiempo, de armar un dispositivo donde la música que él pensaba sonaba sin mediación directamente en el cerebro de la gente que lo escuchaba, sin tener que pasar por músicos, por instrumentos, por bandas, nada de eso. Y de hecho, eso fue la fundación, ahí empezaron las ideas de los sintetizadores y la música electrónica para poder liberar justamente la música de todo tipo de mediación material. Un siglo después, hoy vivimos algo que se parecería mucho al sueño de Raymond Scott, él quizá estaría contento viendo lo que pasa, podemos hacer un montón de cosas habiendo eliminado toda forma de mediación, compramos sin ir a una tienda, podemos vincularnos efectivamente con alguien sin ir ni a un bar, ni a una fiesta, podemos alquilar lugares en el mundo sin pasar por inmobiliarias, y la que a mí me interesa más hoy es, podemos escribir texto sin necesidad de escribir algo lento, mandarlo por carta a un editor que funciona como mediador que decide qué se publica y no se publica, hoy alguien simplemente lo pone en un blog y publica aquello que quiere sin mediación. Esto parece de alguna manera el sueño perfecto, pero yo quiero contar algunos problemas que creo que son bastante sustanciales de haber implementado este proyecto al cual nos atrevimos con todo optimismo. El primero es que si bien la mediación es ínfima, nunca desaparece del todo y condiciona muy fuertemente aquello que pensamos. Me parece el mejor ejemplo justamente es el de la escritura, porque todos lo van a reconocer. Saben que todo el mundo escribe muy distinto en Twitter, que en Facebook, que en Instagram o que en un blog, pero no solo escribe distinto cantidades y formatos, sino que piensa distinto, siente distinto. Twitter es agresivo, la gente se enfada, en Instagram no. Es decir, el medio que parece haber desaparecido está tan presente en realidad que condiciona muy fuertemente aquello que pensamos. Es decir, el medio no desaparece. Lo que sí es cierto que ha desaparecido es la fricción, el esfuerzo que había que hacer para conseguir algo. Es mucho más fácil escribir, por ejemplo, que era antes. Es mucho más fácil conseguir cualquier cosa. Pero eso también tiene problemas sustanciales. El primero, que de vuelta creo que todos lo reconocerán, yo lo traigo en un ejemplo que se llama el público silencioso. Es una idea que aparece en el teatro, pero que es pertinente para toda la sociedad. Cuando nosotros vamos al teatro hoy pasa algo que es relativamente nuevo en la historia de la cultura, que es que la gente hace silencio. Durante una hora, la obra dice lo que tiene que decir y funciona porque nosotros aceptamos una forma de mediación en la cual esperamos un cierto tiempo al final de la obra para decir en aplausos o en silbidos aquello que pensamos. El contrario es la plaza pública en la cual uno inmediatamente cuando aparece algo dice aquello que piensa. Y eso tiene un riesgo muy grande que es una gran virtud de la cognición humana es lo que se llama habernos separado de la inmediatez del presente. Es tener este tiempo para incubar algo en el cual no nos juzgan por lo que hacemos ahora sino que nos juzgan por lo que va a pasar después con lo que hemos hecho ahora. Este eliminar el medio y que el feedback o la retroalimentación vuelva inmediatamente hace imposible incubar este tipo de ideas. Y por último, tercer problema, es algo que también todos reconocemos, es la idea de la adicción. Algo que sabemos de la ciencia de las adicciones es que no es tan importante para adicción cuánto nos guste algo sino cuán rápido recibimos ese placer. Cuán rápido es el ciclo entre lo que consumimos y el placer que sentimos. El mejor ejemplo para mí de esto es la industria alimenticia. Antes para conseguir azúcar la conseguíamos, pero había que subir un árbol, agarrar una fruta, comerla, eso llevaba tiempo. Hoy uno abre algo a una alacena y en un segundo tiene aquella azúcar y en un segundo más otra azúcar sin mediación, sin esfuerzo, pero eso es tremendamente adictivo. Entonces lo que yo he hecho es mostrarles tres problemas que creo que son comunes. El primero es cómo medios que parecen ínfimos, el formato o la longitud de algo, cambian enormemente aquello que pensamos, aquello que sentimos y aquello que expresamos. Muchas veces sin saberlo, la gente no sabe que se enfada tanto escribiendo algo como si estuviese de alguna manera en la cancha. La segunda idea es haber eliminado un silencio necesario para la incubación de ideas y sobre todo para la incubación de ideas alternativas. Ideas que en un principio pueden parecer antagónicos, pero que necesitan paciencia para sobrevivir al futuro. Yo lo di en el ejemplo del teatro, pero esto es evidente en el ejemplo de la política. Y el tercero es que hemos creado una autopista para las adicciones humanas. Porque al volver tan rápido esta idea de lo que quiero vuelve inmediatamente, eso arma un cortocircuito que dispara a toda forma de adicción. Estas tres cosas creo que las reconocemos, las identificamos. Lo que yo les propongo es que las tres vienen de la misma idea, del mismo error, que es haber matado el intermediario. Por lo tanto propongo como idea quizá provocativa que nos cantemos y deberíamos revivirla.